Una cruz Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero lujos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi veloño Una cenada por la madrugada ¡Vamos! 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 Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido es como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que deben tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi veloño Una cenada por la madrugada Y una cruz de madera De la más corriente ¡Ahí quedó!